¡Ahí va, Beatriz! ¡Bailas con una gracia! ¡Es realmente precioso! ¡Gracias, Maya! Estoy ensayando algunos pasos para el baile de esta noche, mi primer baile de mariposas. ¿Qué te ha parecido? ¡Que va a ser estupendo! ¡Oh, estoy tan emocionada! ¡Bailaremos por encima del estanque! Llevo mucho tiempo esperando que llegue. ¡Ay, espero que un galán guapo me saque a bailar! ¿Me enseñas algunos pasos de baile? Está bien, pero rápido. No tengo mucho tiempo para arreglarme. Es un, dos, tres. ¿Lo has entendido? Ahora te toca a ti. ¡Un, dos, tres! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah